Queen Amaya 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 Se te quemó la casa, se te quemó la casa Marcela Por remarse y la gente que va, por remarse y la para casa, por remarse y la para los pueblos, por remarse y la que me hagan la boca, por remarse y la, por remarse y la, por remarse y la. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.